Egunon, a todos y gracias por acudir a esta convocatoria. Con el objeto de ocultar el verdadero debate sobre la gestión de los residuos, el PNV, el PSE y el PP, los tres unidos, han querido abrir un debate artificial en Guipúzcoa como si el problema fuera un tema de competencias y mayorías. Han querido situar la discusión en ese ámbito y, ante ello, los electos que nos hemos reunido hoy aquí, aproximadamente unos 480 cargos públicos de partidos como Bildu, Aralar e Independientes, queremos manifestar lo siguiente. En primer lugar, queremos recordar que la mayoría de las instituciones de Guipúzcoa hemos hecho una apuesta clara para convertir nuestros pueblos en pueblos cero sabor, en pueblos sin residuos, utilizando para ello las competencias que tenemos en el ámbito de los residuos. De hecho, aunque algunos lo quieran olvidar, los ayuntamientos y, en consecuencia, las mancomunidades, tenemos la responsabilidad y la competencia de la recogida de las basuras que producen los ciudadanos en la dirección que veamos conveniente en nuestras instituciones. Así, en los municipios de Guipúzcoa, hemos comenzado a aplicar una gestión de residuos basada en la política de cero sabor de residuo cero. Es decir, en vez de entender los residuos como basura, lo hacemos desde una perspectiva que los toma como recursos, porque esa es precisamente la perspectiva que nos pide Europa que implantemos. ¿Por qué? Porque no solo es posible otro modelo de gestión de residuos, sino que también es obligatorio. El modelo aplicado hasta ahora está agotado y es insostenible desde el punto de vista del medioambiente y de la economía. Así pues, afrontando y asumiendo las responsabilidades que exigen gestionar las instituciones, es nuestra obligación no dejar a nuestros hijos e hijas una hipoteca como esta y, respetando el medioambiente y la salud de la ciudadanía, superar la actual tasa de reciclaje del 30% y establecer objetos ambiciosos, porque, tal y como estamos viendo en algunos municipios, es posible conseguir unos niveles de reciclaje del 80%. Vamos, por lo tanto, hacia ese escenario a través de la participación y del esfuerzo de todos los ciudadanos. En ese sentido, es de aplaudir que la Diputación, en ese camino hacia el residuo cero, haya decidido cerrar los tres vertederos actuales y no construir la planta incineradora. Ese es, precisamente, el deseo de la mayoría de los guipuzcoanos y guipuzcoanas y la decisión de la Diputación es consecuente con ese deseo. Dar respuesta positiva a la voluntad mayoritaria de Guipuzcoa. La incineración no soluciona el problema, lo agrava. No solo hace parar el reciclado, sino que también tiene efectos negativos en el medioambiente y en la salud de los ciudadanos. Las cenizas generadas por una planta incineradora son muy tóxicas y muy perjudiciales y, además, deben almacenarse en vertederos especiales. Por lo tanto, en contra de lo que dicen algunos, la planta incineradora no soluciona el problema de los vertederos y, además, esos vertederos especiales son muy, muy peligrosos. Y, además, visto también desde una perspectiva económica, es inviable. Los ayuntamientos están hoy en una grave situación y, en consecuencia, no estamos dispuestos a dedicar dinero a una infraestructura contaminante que hipotecaría a nuestros pueblos para muchos años. Y mucho menos todavía, cuando hemos visto que con menos dinero y sin derrochar recursos es posible gestionar los residuos. Por lo tanto, hoy les queremos recordar otra vez a esos tres partidos y también a la Diputación de Guipuzcoa y a las Juntas Generales que, sea cual sea la decisión que tomen, sea cual sea la planificación de residuos que decidan, los ayuntamientos no vamos a destinar ni un solo euro a la construcción de una planta incineradora y no vamos a aceptar ninguna imposición. La incineración ya es pasado en Europa y, hoy en día, los países que tienen plantas incineradoras no tienen otra opción que recoger residuos de otros lugares para amortizar la inversión y hacer viable la incineradora. En Vizcaya primero decidieron no abrir la segunda línea de Sabalgarbi y ahora no descartan llevar a Sabalgarbi residuos de otros lugares para que la inversión no sea un fracaso. Esto nos debería hacer pensar a todos. Algunos han comenzado a poner en duda la viabilidad de Sabalgarbi. En el caso de Guipuzcoa la incineradora no es viable, está muerta antes de nacer, por una parte porque en nuestros pueblos apenas se generarán restos y esa cantidad no será suficiente para hacer viable una planta incineradora ni grande ni pequeña. Y, por otra parte, porque no tiene garantizada la financiación, no al menos a costa de los ayuntamientos. En consecuencia, las dos mayorías de Guipuzcoa estamos obligadas a entendernos. No tenemos otra opción. Nosotros tenemos plena disposición para ese entendimiento. Si no lo hacemos así, todos saldremos perdiendo. Ese es el compromiso y el sentimiento de los ayuntamientos de Guipuzcoa. Por eso queremos hacer un llamamiento a la Diputación e instamos al Diputado General Martín Garitano y al Diputado de Medio Ambiente Juan Carlos Aldunzin para que se reúnan con nosotros y también a las Juntas Generales para que tenga en cuenta la mayoría que hemos mostrado hoy aquí y para que dé pasos para el acuerdo. Es que recasco.